Y a bailar, esto es puro sabor Versípulo 22, Policioso de San Lucas Porque la muerte me busca sin motivo y sin razón Por todas partes me buscan y muertes A la parte de Papadios Versípulo 22, Policioso de San Lucas Porque la muerte me busca sin motivo y sin razón La muerte me está llamando Yo no quiero oír, eso no señor Pero eso no va conmigo De confianza te lo digo A largo te apelaré Porque mi oficio me asusta Ya que la muerte me busca sin motivo y sin curioso A quien le dejo mis hijos y mi mujer que tanto los quiero Por favor yo le sugiero Deje la broma, yo soy su amigo A quien le dejo mis hijos y mi mujer que tanto los quiero Por favor yo le sugiero Deje la broma, yo soy su amigo Voy a tener que apelar A la parte de Papadios Versípulo 22, Policioso de San Lucas Porque la muerte me busca sin motivo y sin razón Voy a tener que apelar A la parte de Papadios Versípulo 22, Policioso de San Lucas Porque la muerte me busca sin motivo y sin razón La muerte me está llamando Yo no quiero oír, eso no señor Pero eso no va conmigo En confianza te lo digo A largo te apelaré Porque mi oficio me asusta Ya que la muerte me busca sin motivo y sin razón La muerte me está llamando Yo no quiero oír, eso no señor Pero eso no va conmigo En confianza te lo digo Voy a tener que apelar Porque mi oficio me asusta Ya que la muerte me busca sin motivo y sin razón Ya que la muerte me busca sin motivo y sin razón Ahí cayó